¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama, y voy vistiéndome, así como sin ti. Gracias a Dios, tú no puedes verme, llorando por ti. Un día sin ti, es una eternidad, es una Dios que mueve por dos. Solo espera, la soledad, un día sin ti. Busco tu voz, el teléfono me lleva, al cuarto gris, de tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme, un día sin ti. Un día sin ti. Es una claridad, es una Dios que mueve por dos. Solo espera, la soledad, un día sin ti. Es una claridad, es una claridad, es el dolor de la Dios que mueve por dos. Es una claridad, es una claridad, es una claridad, es una claridad. No tengo amigos, ni otra cosa que hacer. Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor A cambio te uní a sentir Uní a sentir Es una eternidad Es una Dios que duele por dos Solo espera la soledad Me uní a sentir Es una eternidad Es el dolor de una Dios Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Solo pienso en ti Un día sin ti Sin ti Sin ti Un día 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 sin ti